Acá lo que pasa es lo siguiente, estamos viendo por ejemplo las reuniones ahora de todos los países sobre el calentamiento global de todo el mundo, el clima principalmente. ¿Hay un desequilibrio entonces? Exactamente, tenemos un desequilibrio demasiado grande, vos sabes bien que la cantidad de hielo que se está en la Antártica se está volviendo agua, están derritiendo todo. Entonces a nivel de esto es por causa de la deforestación violenta. Nosotros tenemos un vecino... Esta presencia de Ñetí por todos lados, cualquier hora inclusive en época de frío, es una locura. Exactamente, y siempre dice cuando Ñetí existe mucho es porque es una amenaza de lluvia. Exactamente. Folclórico nuestro. Folclórico nuestro, pero sucede eso Ronald, tenemos marcado por ejemplo, hoy está viendo los periódicos, lluvia hasta el lunes que viene, va a haber lluvia. Tenemos por ejemplo un clima, un cambio de clima, semana pasada tuvimos un fresco diferente, ayer un calor violento, excesivo, porque a la noche es insoportable. Persona que no tiene ventilador y aire muy difícil, imposible es. Entonces esto es por causa de la destrucción principalmente de todos los bosques. Nosotros tenemos una deforestación muy grande en el Paraguay y tenemos un vecino que es muy grande, un territorio bastante, el caso del Brasil. Brasil sabemos bien que la Amazonia es más o menos 20-25% de árboles que han echado. Por eso el interés muy grande de todos los países del mundo en colaborar principalmente para que se mantenga la Amazonia, que mantenga ese clima. Nosotros tenemos, y la Amazonia es un estado que por causa de todas las plantas forestales que tiene todo, ayuda demasiado al medio ambiente mundial. Y acá nosotros a nivel Paraguay, ¿hay algunos sectores que aún se tienen bosques? Tenemos, tenemos lugares. ¿O parques sería en todo caso? Parques y aparte de eso también existen. Por ejemplo, teniendo una propiedad, principalmente trabajando en ganadería o en agricultura, vos tenés que tener un porcentaje, creo que 20-25% de bosque, que no se puede echar eso, no se puede eliminar. Entonces, no se, pero ya hay control, no existe, ya hay gente que están controlando esto. Yo creo que lo mínimo que se hay que mantener es un 15%, o si no, no hay condiciones. Y nosotros vamos a tener cada vez temperaturas más altas. Yo creo que en este mes de enero vamos a tener un calor excesivo.